Los Quiero Los Quiero Poblana Mía Poblana Mía ¿Dónde Estás? Poblana Mía De Mi Amor Fiel Compañera Eras Tú Fiel Compañera De Mi Amor Cuando Conmigo Estabas Acompáñalo Mi Dolor Sintí El Consuelo De Tener ¿Quién Me Ayudará Mi Sufrir? Oh Ya No Estás Ya Te Fuiste Porque Señor Te Llevaste Aquel Amor De Mi Vida Aquel Amor De Mi Vida Poblana Mía Música 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 Gracias por ver el video. ¿Quieres cumbia? Pues toma cumbia. Poblana mía, ¿dónde estás? Poblana mía de mi amor. Fiel compañera eras tú, fiel compañera de mi amor. Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor. Sentí el consuelo de tener, quien me ayudara a mi sufrir. Hoy ya no estás, ya te fuiste, porque Señor te llevaste. Aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida. Poblana mía. Música 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 Música